¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosquimero mal habláis! Estamos aquí con Demon World Dust Y bueno, vamos a ir para atrás Nightmon... ¿Y ya? ¿Solo un Nightmon? Bueno, pues vamos a... Darle calma Os advierto que este video no va a ser muy largo Va a ser más incortillo Pero bueno, vamos a hacer alguna que otra cosilla Vale, efectivamente esta es una de las cosas que quiero ir a mirar No sé si al final voy a terminar haciendo todas las fusiones que a mi me gustaría hacer Pero bueno, más que nada por tiempo porque no voy a tener tiempo Y porque me quiero... Y sinceramente, si os soy sincero me quiero quitar la serie cuanto antes De encima Más que nada para no tener 40 series activas al mismo tiempo Porque ya me ha pasado y no me gusta nada Vale, dos Slash Angemon menos Eh, Raya Atómico es verdad que eso lo he conseguido para... Vamos a hacer misil gemelo Vale Láser sable... Eh, sable de láser O algo así Vale, pues nosotros le hacemos dos veces el estoque de rosa Es que mientras que estoy jugando Estoy con la Playstation encendida Porque... Tengo que hacerlo de... Que los de las granjas entren en valla Vamos a ir directamente desde aquí Vale Lo primero que quiero hacer es venir aquí al Digipoliseo Porque quiero subir ya el nivel de Timer Oro Pero antes de nada 10.000 bits Y ya Antes de nada vamos a recoger la recompensa de los puntos de Timer Leomon Si Pagamos con parte de lo que nos han dado Y vamos directamente aquí Como siempre La lista para si, estoy lista Vale Vale, me enfrento a otro chico O chica, que es Un chico Jaime Si, Lannister No te jode encima rubio Ensayo, soy Jaime Y me encargo de las pruebas de Timer Oro Vale No voy a dejarte convertirte en Timer Oro tan fácilmente Me emplearé a fondo Vale Empecemos la prueba para el Timer de Oro ¿Preparados? ¡Ya! Un Bancholeomon Un Lucemon Modocaido Y un Lampmon Vale No ¿Por qué le he dado ahí? ¿Por qué así te han retrasado, tío? En fin Ya le he dado un turno O sea, he perdido un turno con Con este Con Dianamon Voy a ir primero por Lucemon Por si acaso Por si acaso Nada, porque le tengo más asco que a los otros dos Así de sencillo O sea, no es por otra cosa Sueño eterno No me quita mucho, la verdad No me quita mucho, la verdad ¡Rey León! Es un marco El chile El chile Lo que le he dado Es un Lampmon Adiós. Vale, el docemon está a menos de la mitad de la vida, Mano Celestial, que manía de atacar a Dianamon, eh, de verdad, que obsesión, eh, Ligial, 600, sí, golpe de bestia, me va a bajar la resistencia a la tierra, no es ningún problema. Un misil gemelo, bien, Mano Fatal, vale, yo creo que Rosemont, ah, que se atacaba dos o tres veces, verdad, dos, Rosemont igual puede resistir un ataque más, pero vaya, que pueda resistir un ataque más, por lo menos. Mano Celestial, sí, ítem, uno de 600, pero tuvo, para estos dos, estas, estas dos, y Planary se va a encargar de lanzar dos misilitos, otra vez. Es que me sigue pareciendo un nombre asqueroso, tío, no sé por qué. Si me están viendo alguno de los dobladores, lo siento, pero, no sé, o sea, dobladores no traductores, perdón. Esfera de caos, no sé, o sea, sí, pero, voy a cargarme primero a Lanzmon, que está ya a puntito, de caramelo, como se suele ver. Hijo de puta, casi, eh, confusión. Vale, es hora de usar un, uno de los checos estos. Full Repair Duo. Full Repair Duo. Perfecto. A esta de media luna, se lo hacemos a estos dos, y probablemente me carga a los dos. No, a Lanzmon no. A Lanzmon sí, pero a Lanzmon no creo. Es, es ahí yo. Lanzmon está muerto. Lanzmon. Espera un momentito. Lanzmon, pues mira, le voy a dar ya los dos golpes que le quedan a, a Luzmon, y me lo vencido. Vale, Luzmon fuera. Y ahora me queda Bancho, Leomón. Joder, tres ataques, la madre que lo parió. No te imaginas que es, ataca hasta que su enemigo está muerto. Y la, joder. Qué chetada, ¿no? Vale. Eh, vosotros dos, esto que es la rosa, que te vas a llevar tú. Esto de media luna. Y ahora queda muy poquito, a ver si un misil, no, un misil normal no le va a hacer tanto daño. De modo me gustaría. Casi, pero no. Corte poderoso. Ahí está. La victoria. La victoria. Le voy a quitar el ataque agarra y triple olas, le voy a quitar ex cielo. ¡Ganadora, Sayo! Increíble, con un tamer como tú el futuro de Cuervo Nocturno es brillante. Desde ahora eres un tamer de oro. Queremos que sigas trabajando así. ¡Felicidades! ¡Siga así! ¡Felicidades! 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 Bien hecho, Sayo. Hay que hacer un poco para pelear. Vale. Me he firmado. Y bla, bla, bla. Vamos a recoger mi premio. Lo de Bancho Leomol. Un timer de oro Lo has hecho bien Toma un regalo de la unión 25.000 bits Solo Esta puta mierda Me habéis dado En serio Ahora me voy a ir A mi casita A ver si tengo algún Digimon que pueda Evolucionar o algo Ya estoy Un timer de oro Chavales ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Digimon Dress ¿Bombernaimon Igual puede evolucionar No, un nivelcito más ¿Qué son? ¿Cuánto de experiencia Contra la Yoda? 1938 IceDevimon 36 Chrysalimon 36 también Debutimon 7 niveles Guamon 17 Niveles Le queda Aguamon Para convertirse en Marinangemon A Parrotmon Vale Le falta defensa Le falta 31 niveles Y le falta 7500 Experiencia Sagrada Espera ¿Hasta que A qué nivel Evolucionaba Parrotmon 51 Y puede hasta el 50 Qué mala suerte Tiene que volver a ser Un Akatorimon Misop Shesmon No puede O sea Iggekomon Máquina Magnangemon Seguramente no podrá Hacer nada Ya te digo yo Moja Black No puede Este no puede Alomon Obviamente no puede Leomon No O sea No porque me acuerdo Yo vaya Coelamon Igual puede hacer algo Si Coelamon Si Coelamon Super Evoluciona En Scorpion Coelamon Le voy a seguir llamando Coelamon ¿Qué quieres que me diga? Scorpion Evoluciona Apukumon Qué bien Está chulo Sermon Evolucionará Karachupi No me voy a Digitamamon Digitamamon Adapmon O Adepitamamon Roku Roku Evoluciona A Dracumon Y evoluciona En Sangloukmon Me encanta Me encanta este Emon No sé si lo he dicho Pero tanto Dracumon Como O Dracumon Como Sangloukmon Me encantan Pero muchísimo Vale Ahora me hace falta Tener a Matadormon Tú ibas a ser Wizardmon ¿Verdad? Pues nivel 25 Y tú ibas a ser Bilemon Y te falta Nivel 23 Salamon Tú ibas a ser Gatomon Amistad Y nivel 18 Y aquí En Y Brasil Pues Me parece que Nadie puede Vuelucionar Terry Hermon Igual Terry Terry Nuestro amigo Terry No me voy a Poner a Hacer Cositas Ahí En El Par La verdad Ya las Haré Fuera De Cámaras O sea Me refiero Dar Amistad Espíritu Y esas cosas A eso Me refiero Ahora vamos a Lo de que De verdad Nos interesa Que Ah no Si Si tenía que venir aquí Joder Que idiota soy A veces Tío Si lo que tenía que hacer Era Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y como nada Ahora llegamos aquí Y Invadimos De nuevo Entre Comillas Otra vez Ciudad Zenit Ahora Que somos Timers de oro La experiencia O sea La experiencia El escaneo Ganado Es bastante Más O sea Bastante Más Así Ase Caso O sea Bastante Más Alto Toma un misilito Y te vas a la mierda Vale Con Catorimon 988 De un puñetero misil Que hostia Acabo de pegar Y encima Que no es el ataque Especial De De High Ander 359 De ataque Rosamond 314 Defensa 295 De velocidad O sea Espíritu Y 305 De Miras Gaugamonson Le gana A Rosamond En Velocidad Pero el resto No le gana Pero vamos Ni de cerca Ni de cerca Ni de lejos Zudomon Nightmon Zudomon Y ya Vale Así No No tenéis Toco Confundíos Los dos Y Nightmon También Confundido Para darles Algún disparo De energía A los 3 Y supuestamente Están muertos Los 3 Efectivamente Están muertos Los 3 Me hace gracia Porque su Zudomon Está al nivel 45 Esos Los salvajes Para decirlo Al nivel 45 Pero Nightmon Está al 55 Tiene 10 niveles Más Cuando en el nivel Evolutivo Son iguales Vaya En serio Tengo que enfrentarme A un Cyberdramon Dos Cyberdramon Antes de Meterme Aquí Pues nada Es de media luna Espada de media luna O Estoque O estocada Yo que sé Lo que sea Esfera No sé exactamente Como se llama El ataque De Lugrador O sea Diana no Perdón Lugrador es la chiquitilla Pues nada Aquí dentro Estamos Ratón de pala Que te necesito Por ahí no hay nada ¿Ves? Así Así Vamos Exploras esto Con una facilidad Asombrosa Datamon Y Bisop Chesmon Mira yo Diciendo Quiero Un Chesmon Blanco Me cuesta Encontrarlo Y ahora aquí Salen Vamos Seguro Es que Seguro Salen Pues Toma Misilito Estocadita Y Fuera Ahora lo que no sé Si tengo que Subir para arriba O subir para adelante Ah Para abajo Que le digo Jiromon O Jiromon Yo que sé Como te llames Pero te voy a matar De todas formas A ver Madre mía Madre mía Si es que aquí hay Oh Cuatro Cajamundo O sea Muy bien Has hecho muy bien El entrenamiento Más Pero Tengo que ser Que asco De Tengo un asco No sé por qué Toma un misilito Y a la mía Este ya es Este ya es Hiper campeón Os aviso Es la fusión La evolución De Bademon El alienígena Con el cerebro Fuera Al que se enfrenta Mega Cauteribon Rojo En Adventure 1 Visoptesmon Otra vez No sé qué te digo Visoptesmon Que tengo prisa Así que Nos vemos Otro día ¿Vale? Espero que me perdones Bit Ring Beta Obviamente Lo voy a equipar O sea Te pegué por culo A este limón ¿Quién tenía el Bit Ring? ¿Este puede ser? Ah no Es que este no tiene nada Qué guay Oh Me gusta Vamos a equipar Por la Nidog Espérate Nidog O O Aunque la Nidog Tiene más O Es que no sé Cómo se dice Tío Tiene más probabilidades De hacer críticos O sea Aumenta Las probabilidades De los críticos La Gold Flow Es la única Liberada Y Bit Ring Beta Rose de mono Ah Tampoco tiene Bien Guay Vamos a equipar Con la Silver Blade No He visto Una Gold Cloak ¿No? Ah Es la que tiene puesta High Handle Silver Cloak Y le vamos a dar La Experience Ring Beta Y A Dianamon Tiene el Obelisco Pero se lo voy a quitar Voy a equipar La Gold Blade Tiene la Silver Cloak Pero se lo voy a quitar Le voy a poner La Platinum Cloak Y tiene el Bit Ring Pero se lo voy a quitar Resistencia a la Oscuridad O si Me hace falta Y le voy a equipar Para que no le confundan Envenenen Etc Etc Me lo tenía Pero Por aquí No hay que ir Creo que Estamos yendo bien Creo Metal Mamemon Porque es un mamón Lo siento Pero tomo prisa Hasta luego No No estamos yendo bien Guaveras tú Para volver para atrás Los Dimon Que nos vamos a crecer Metal Mamemon Metal Etemon Metal Greymon Ahora no Ah no Vale Metal Etemon Otra vez No me acuerdo Si en este juego Se podría conseguir A King Etemon Creo que si Creo que si Pero No me hagáis Mucho Eso Vale Si creo que De hecho Para conseguir A King Etemon Necesitaba Estar A Metal Etemon Antes O sea La podíais conseguir A través De Etemon O si Es primero A Metal Etemon Y luego A King Etemon Creo Por lo menos En Dimon Masters Online King Etemon Es el Es la Burst De Metal Etemon Que no es Una Burst Modes Realmente King Etemon Es un Etemon Bastante más fuerte Que un Metal Etemon Pero La fuerza De los Etemon Son Etemon Luego Metal Etemon Y luego King Etemon Como dicen Los japoneses Pues nada No hay que ir Por arriba Hay que ir Por abajo Ah que Aguapamon Bien 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 Porque le hace Falta Espíritu A Kawapamon Para Subir Un nivel O sea Para Funcionar A Sagujin Mon Jiro Mon Y Ebe Mon Es increíble Estoy huyendo En todas Las luchas Por aquí No Bueno Espérate Que aquí hay otro Camino Madre Amor Hermoso ¿Cómo estáis por aquí? Visop Chesmo La madre Que te parió Ice David Mon Eres un poco Chupacámaras Es la segunda vez Que apareces Y la segunda vez Que te interrumpo Datamon Jiromon Y ya Datamon Datamon Perdón Datamon Eh Se llama en japonés Nanomon Como los nanobytes Tipas cosas Gold Cloak Se la voy a cambiar a Rosemon Yo tengo la Silver Cloak Voy a poner la Otra Gold Cloak Y aquí estamos Por si acaso A Miras Gaogamon También la vamos a equipar Un poco Porque Puede que nos la rote Oye No soy Invencible Silver Blade Silver Blade Pues la verdad Es que Para Para tener Dos más De fuerza Solo Prefiero tener Dos menos de fuerza Pero con probabilidad De impacto Crítico La verdad Silver Cloak Y yo que sé Velocidad Vamos a buffarle La velocidad Que es su punto fuerte Al fin y al cabo Es lo que Le he chetado En la granja Metal Mamemon Si no recuerdo mal Era por aquí Gold Blade Otro datamob Vale Creo que Se iba por aquí Ahora Joder Giromon Giromon No Si Te huiré En serio Tío Que si Venga Va Dejadme huir Dejadme huir No vaya a ser Que Os tengan que pegar Una puta paliza Gitana Además Bien Muchas gracias ¿Ves? Amenazando un poco Te dejan un bien Las amenazas De vez en cuando Sirve Sirve Te ayuda Me voy a quitar Ya encima Estos de De 80 Dejadme huir Dejadme huir Dejadme huir Dejadme huir Dejadme huir Más que nada Por el que dirán Sabes Vale Creo que era aquí Donde nos enfrentábamos Al jefe Metalomon mon Giromon Ebomon Tiene pinta Porque cada vez Me están saliendo Más de demons Que igual No tiene nada Que ver Pero No conseguiste Voy a terminar Matándoos Yo os estoy avisando Muchas gracias Muchísimas gracias Pues creo que si Bueno Hemos superado La primera parte Clockmon Y Devitamamon Es como La evolución Negativa De Devitamamon O sea De Vale Si De Devitamamon Creo Spirit Ring Beta Clockmon 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 Este juego Mira Goldmon Goldmon O Deazmon Vaya Existen dos tipos De goldmon O deazmon Uno es este Que es el gris Gris Blanco O grisáceo Como queráis llamarlo Y el otro es Uno que es Goldmon Negro Simple y llanamente Que estos son Demonios Aquí está El jefe Pues puede que Terminemos Ya hoy El modo Historia Y Intellectia Recolectada De todos Los Digimones Digimon Definitivo Grimond Y evoluciona El Caos Grimond Por Rebolsa Energía Bla 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 Zayo Lo hiciste Porque un ser real Como tú Ha sido capaz De derrotarnos A nosotros Que somos como Dioses En el mundo Digital No lo comprendo Pero no hay Problema Ahora que el Digimon Perfecto Caos Grimond Ha nacido Nadie podrá Entrometerse Más Muere Ser real Caos Grimond Ven aquí Que te voy a partir La cara Ven aquí Que te voy a partir La madre Como se suele decir Los dioses Sangran No te preocupes Sangrarás Uy Que igual te meto Un par de hostias Caos Grimond Rosette O sea Rosemond Creo que se lo va a estar Para recuperar vida Pero bueno Joder mira Todo lo que le hemos quitado ya En un solo turno Corte caoso No digáis Corte caoso Coño Me queda como el culo Cambio de ataque No pasa Toma media luna Rollo atómico Hay caos Grimond Que te voy a Derrotar Y vaya a la cárcel Esta vez te voy a dar Dos ataques aquí Creo que en el centro Le haces más daño Creo No lo sé No tengo ni puta idea Multirevolver No sé por qué había entendido Multireviver Y yo ¿Qué? Ya 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 Me quedo flipando Espérate Hay algo que en mi cerebro Que no funciona Cuatro ataques ¿En serio? La madre que lo parió Menos mal que tiene Un porcentaje Bastante alto de fallar O eso creo Vaya De todas formas creo que en el Demon World Dawn Cuando vinimos aquí Yo tenía Digimons más fuertes De verdad Me suena que tenía Digimons más fuertes En el Demon World Dawn De hecho creo que vine con tres hipercampeones O sea con seis hipercampeones No Me suena No sé Y hace mucho que lo grabé Llama máquinas Yo sí que soy un máquina Oh Y ahora aparece Dianamon haciendo el Dab Antibrain Confusión Confusión Eso Tengo dos Vuelves que curan la confusión ¿En serio? Ah no Parálisis Veneno Bueno Como ves Tu cambio de estado alterado Me lo he pasado por el forro de los cojones Básicamente Pues tiene más o menos la mitad de la vida Ahora mismo Más o menos No Más menos Más menos que más No sé si se me entendió ahí Y creo que después de Chaos Grimmons Nos enfrentamos a Exo Grimmons ¿No? Me 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 parece vaya Pero que vamos Que le vamos a dar reventar también la madre Que se nos pongan todos los que quieran delante Que vamos Lo único Tiki Min Uy Solo tengo de Duo O sea Duo el mínimo Tiene que haberle metido igual el de 400 Pero bueno Vamos Ay 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 Que estás muriéndote Cambio ataque Siempre hace eso No sé por qué Cuando le toca dos turnos seguidos siempre lo hace O casi siempre Vaya Pero no solo este Todos los jefes Llama No sé qué No me ha venido hijo de terra Bueno pero aún así no voy a curar a Silver Yo creo que lo le ha roto Ay Que se me van los pies Es que los camapullos en una mesa Se me ha ido la mesa Y yo Ay Que patino Creo que en este vídeo estoy hablando bastante bajo ¿No? Me da esa sensación No sé Igual que igual no es así Pero Me da esa sensación Siguiente turno y me lo cargo Ay Me está crujiendo todo 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 el cuerpo Mi cuerpo es crujiente Es de Kellogg's Son cereales mi cuerpo Estoy hecho de cereales Son ricolinos Yo creo que una pistola poderosa Me lo he mentido Efectivamente me lo he ventilado Bueno pues todos suben de nivel A enseñarle estas técnicas A ver loca de hielo Es una loca del coño Es una loca del hielo Yo creo que le voy a quitar el Pozo triturado Es que es como el ataque característico Pero No sé Voy a quitar La bolsa No la bolsa ni campo Me corta aquí No Rosemont Azote drenaje Drenador vaya La verdad es que No me interesa esto No Monfemont Pobre de amor Resucita al aliado De una zona con un abrazo Cadegueso Es que se me interesa Mano celestial Y voy a quitar El golpe por raza Me interesa bastante Ese ataque De resurrección Ese Me cabreo Efectivamente Nos enfrentamos a Exo Grimont Así que esta es la De evolución magnífico No sabía que la De evolución de hipercampeón Fuera tan impresionante Ahora prepárate para Respirar Crono Desea Recapar Distribuir Mundo Digital Y Y Y Y Y Estos hay animándome Os Me va a pelear La última pelea ya Coño tengo peluches en el culo Debajo del culo vaya Loca de hielo Toma loca al coño Invernal Que poco te he quitado Mientras se ataca a él Voy poniendo el entrenamiento Siguiente de Demon's Stories a Bruce Lee Que por cierto Aunque no los veáis en directo Los podéis ver resubidos Chicos O sea No pasa nada No sé si le quitaré más con esto o con lo otro Pero parece que le quita más con la loca de hielo O no lo sé si es que lo que realmente le quita es este El señor El señor Y no es que Rosette Quité mucho la Confusión Parálisis Veneno Despierta a un aliado Dios Dios Le ha dolido Le ha dolido A A Rosemont Es que no le quita nada La loca del hielo esa La loca del coño Invernal Dios de la muerte Pues nada Hijo Usamos un dillar En tu puta cara Y quedamos como amigos ¿Vale? Fíjate que bien Para media luna Toma crítica No me convence Ninguno de los ataques de Silver No me convence Para dañarle seriamente A A Exogrimon Si Rayo Atómico Le quita lo suyo Hecho lo que más le quita Tendría que tener algún A un objeto Algo que le aumentase La velocidad A A este Bueno digo que no le quita mucho Pero es que todavía no he No he probado Atacarle con Rosemont O no me he fijado Mejor dicho ¿Cuánto le quita Rosemont? Vale En el siguiente turno ¿Quién va a ser De recuperación? Va a ser Silver Un día Que recupera toda la vida Pero todo Tengo miedo Porque no sé Si puede ser letal Ese ataque Letal es que Tiene probabilidades De matar De un golpe Como por ejemplo El Rayo Atómico De High Handromon Lo cae de hielo Que le quita más Lo cae de hielo Vamos a ver El estoque de la rosa ¿Cuánto le quita? Bueno 104 Y tengo que mirar Mirar luego La pistola poderosa Que como da en tres zonas Pues Igual puede quitarle Un poco más Prominencia Creo que este ataque Está roto ¿Verdad? No se si está roto o no Pero falla más que Pero está más ciego que Toña Y no es un chiste No es un chiste Es mi tía abuela Es mi tía que está ciega la pobre Hijo de satanás Hijo de puta Mejor dicho Que impacta más El hijo de puta Anti-sleep Duo Pero yo tengo esto Anti-dormido Crono DSR O DSR Crono Como se llame Hijo de puta Joder Vuelve a dormir Que cacho cabrón No debería de utilizar este Este objeto que voy a utilizar Pero Un repair Trio ¿Qué? Que dejes de usar Esa mierda De ataque ¿Por qué A Silver No le da? Si se puede saber ¿Tienes fijado? Igual porque Por ser el inicial El Crono DSR No le afecta Pero es que No tiene sentido Tío Una vez no tenía sentido Es que ya le he intentado La puta vida De nuevo Arroz No le doy A ver si me nos despierta El subnormal De los cojones Ya empezamos Ya empezamos con el Crono DSR Todo día Tío Spammer Que eres un spammer ¿Cómo se puede dormir Una máquina Tío? En serio No Lo digo Lo pregunto muy en serio Encima Es que encima Se duerme El que más le pueda hacer daño Tío Vale Voy a ir a lo loco Así Curo cuando sea necesario Y fuera No quita una mierda Dios hay Venga Por favor Hyjandromon Despiértate Muy bien Muy bien Buenísima Rayo atómico Que vamos a hacer Que este pavo Se cague De las patas Para abajo No cae el hielo Me la pera Tío Voy a intentar atacar Nada más tengo la oportunidad Dios de la muerte Bien Ahora dará su cambio de ataque ¿No? Espero que haga su cambio de ataque Prominencia Bueno Mientras no me mate Vale Perfecto Ítem Vamos a hacer Un 600 tríos De vida Muy bien Hacemos la loca De hielo Loca al coño invernal Y ya está Muy cerca de morir Rayo atómico O sea Es que le queda Menos de un cuarto de vida Llanto de luna No me jodas Que te recuperas Hijo puta No se recupera mucho Joder Con el crono DSR Tío Te voy a meter Por el ojete Siempre te duerme A dos Nunca a los tres Si me mata Rosete Me da igual Toco menos la cambio Miras Así más rápido Hala Adiós Rosete Dios muerte ¿Qué te apuesta Que después de esto Crono DSR No, no Qué raro Move Es que no me va a quitar nada El señorito Miras Agamon Digi Reviber Digi Revival No se diga Rosamon Bien Eh ¿Por qué Pierdo el turno De Voy y pierdo el turno De High hand Drogon Tío Qué asco Sí, qué puto asco En serio Mal nacido Hijo de puta Bonorrea Pinche culiao Prominencia Bueno No es que quite mucho Prominencia Y además falla bastante Raya atómico Venga Que te tengo que matar Ya Coño Tienes que morir Muérete Hijo de puta Muérete Muy bien Ahí, 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 ahí Ahí Cufriendo Que sufra Que sufra Bien Esos críticos Ahí tío Y auto de luna Pero no te recuperes No te recuperes Que te tienes que morir No te recuperes No, este ataque no Bloca de hielo Podría haberle metido Algún crítico Vamos con el llanto Ahora va a empezar A spamear el puto Llanto de luna Para recuperarse El muro de terra Pues no me da la gana Rayo atómico Con el rayo atómico Le quito más De lo que se recupera Creo Un poquito más Pero 156 106 106 Voy a volverle a hacer Este ataque Estoy apretando Todo el rato A la A Que es lo que Sí, bueno Sería el botón A De la Nintendo DS Pues yo que sé A ver si le hago A algún crítico Algo Promiencia Bien Pero os va a matar A los dos Es que lo estoy viendo Pues lo siento mucho Diana Mon Pero Teniendo en cuenta Que el que más le quita Es High Handle Mon Prefiero recuperarle a él Un repair doble Prominencia Es que Rosemont También aguanta más poco La hija de terra Dios muerte La ha tomado Con Rosemont Dios muerte Vale Puedo revivir Ah Uy Que me lo paso Diana Mon Vale Bien Lo de media luna Esto Y a ver Y si le puedo Le puedo provocar Que se recupere Y es muerte Y mata solo a Rosemont Vale Ha matado solo a Rosemont Puedo matarlo Ahora mismo Si no fallan Ninguno de los dos Toma Muerto Pues vamos a acabar Aquí ya el capítulo En cuanto Me dejen Vale Triturador Triturador Tres veces Pues quito el corte caoso Y fuera Ala A tu puta casa He ganado Bueno pues nada chicos Aquí hemos Terminado Es que Me toca los cojones Que no pueda quitar Los Estos Los Los créditos Pero bueno Nada Yo me voy ahora Dejo el video Grabando Para que podáis Los créditos Mientras yo voy Haciendo cosas Tengo que hacer Varias cosas Así que nada Os dejo por aquí Y cuando Os haga escena final Vuelvo Bien Así que Listo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.